Óyeme, Marcela y Mario Calderón se van de viaje dejando solitos a Betty y Armando. Y esto sucede justo en el momento en que la verdad saldrá a flote. Mira esto, mira esto. Déjemelo en la oficina. Cuatro tarjetas. ¿Y dónde me lo dejo? Dice Armando Mendoza. Las instrucciones. Esta noche a las 8 por Televisión. Miss Bonsai. Miss Pechoguín. Mi nombre es Betty y yo vine de Colón. Bueno, mis amigos, ya tengo listo quién ganó en el Baila Si Puedes. Señoras y señores, muchachos, entre todos, quiero que le den un fuerte aplauso a todos. A Feli, que le hizo brutal. A Quique la Culebra, a Raymundí. Toda nuestra familia de Telemundo se unen para que usted pase un ratito bien, lo hagan sentir bien y a la misma vez ganen porque ellos están bailando para ustedes. El ganador lo es, señoras y señores. ¿Quién es? ¡Raymundí! ¡Raymundí, mírala ahí! Con un 42%. Bueno, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Eso me dijo Mari una vez a mí. Cuando yo era un cocorro con un hongón. Oye, qué bien lo hizo. Raymundí, tú te debes dejar esa peluca. ¿Tú te ves bien? Gracias, Raymundí, Feli y Quique la Culebra. Bueno, vamos a lo que ustedes están esperando. Sorteo de los mil dólares. Vamos arriba. Bien, estamos listos, señores y señores. Tres claves. Tres claves. Estamos listos. Suéltalo, maestro. Vamos a ver. Mil dólares. Pendiente. Mil dólares. Ahí está. Alexis. Esa es la alternativa, la que está ahí, pero la del ganador uno. Alexis Huertas Martes. Alexis Huertas Martes. Te voy a llamar ahora Alexis Huertas Martes. Tiene que decir las claves. Tiene que decirme las tres claves. Mil dólares. Ay, ay, ay. Qué nervios. Yo voy a hacer algo mejor. ¿El productor se fue para arriba? Jaycee, ven acá, corre, 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 corre. Yo llamo a Alexis Huertas ahora. Hay mil pesos. Si él no se sabe las claves o no me contesta, perdió los mil pesos, pero yo los voy a poner para mañana. O sea, que en la mañana la llamada serían dos mil pesos. ¿Cómo? Está bueno. Dale. Olvídate. Si él no me contesta, los mil dólares de hoy los corro para mañana. Yo los quiero regalar sí o sí. Estamos aquí para regalar, hombre. Es que vamos a quedarnos con él. Mañana no me contesta, pero yo espero que me digan. Me contesta. ¡Alexis! Llame a Alexis. ¡Alexis Huerta! Te estoy llamando. ¡Alexis! ¡Alexis Huerta, por favor! Si Alexis no se sabe las claves o no contesta, estos mil dólares de hoy yo los voy a pasar por mañana. O sea, que mañana van a haber dos mil pesos. ¿Está sonando? ¡Alexis Huertas! Te estoy llamando. Nadie lo llame, por favor. ¡Alexis Huerta! ¡Ay, Alexis! Bien importante. Si no se van los mil dólares hoy, no se sabe la clave. Yo no hago nada... Ahí está, ahí está. ¡Ay, ay, ay! No tiene que contar. ¡Sí! ¡Alexis! ¡Buenas noches! ¡Sí! ¡Ay, yo! Sí, buenas noches. ¡Alexis! ¿Sabe quién te habla? Sí, eso es de Puerto Rico, la verdad. ¡Sí! ¡Sí! ¿De qué pueblo eres? ¡De Caguas! ¡De Caguas! ¡Alexis! ¡Anotaste las tres claves! ¡Sí, sí, sí! ¡Ok! ¡Alexis! ¡De Caguas! ¡Dime por mil dólares la primera clave! ¡El cabezudo! La primera clave, el cabezudo. Muy bien, eso es. Ok, Alexis. Segunda clave, ¿cuál era, Alexis? Está soltero. Está soltero. Está soltero. Alexis, por los mil dólares, ¿cuál es la tercera clave? Y sin compromiso. ¡Sí! ¡Se llevó los mil dólares, Alexis! Alexis, felicidades a ti, a toda tu familia, mi amigo. Gracias por ver Puerto Rico Gana, papá. Muchas felicidades. ¿Con quién estás en tu casa? Alexis, ¿con quién estás en tu casa? A comercio para calmer. Muy bien. Y siempre ver Puerto Rico Gana. Y hoy, mira, te salieron los mil pesos para ti. ¡Felicidades! Los primeros mil se fueron. Mañana vengo con mil dólares más. ¡Nos vemos! Próximo, Betty. ¡Nos vemos!